Amigos, el capitán encendió la señal de abrocharse el cinturón. Esperamos turbulencia. Al parecer será un viaje un poco movido. Bienvenidos a todos. Gracias por haber venido a una velada memorable. ¡A la victoria! Por favor, no te juntes con estos perdedores. Y tú, púdrete. ¡Ya cállate, anciano! Me seguiste y yo no te salvé. Lo siento. Perdóname. Y como nosotros, los Opilotes Rey, somos perfectos en todo. Siempre empatamos, ¿no es cierto, Regina? Serás mi musa. Y... yo seré la tuya. A menudo me pasa que desde que tengo vellos... Míranos. Somos dos gotas de agua. ¿Quieres sentarte? Te guardé unos once lugares. Llevamos más tiempo en el tren y ninguno de nosotros vio un video de ese mentiroso. Ok, entonces, si ponemos a alguien en los pasillos, ¿luego qué? Nos obliga a hacer juguetes y luego, por la noche, entra a casa sin permiso. Encuentro eso aterrador. Sí, así irá durmiendo todo el viaje. ¿Seguro? No, 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 no Gracias por ver el video